Globo, a la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing y Sula van a encontrar algo hoy. ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es eso que está en el árbol? ¿Dónde? Ahí. No estoy seguro de lo que es. Vamos a verlo. Vale. ¿Qué es, Flop? ¡Oh! ¡Es un globo de gas! ¡Oh! ¡Un globo pollito! ¡Oh! ¡Pobre globo pollito! ¿Puedes sacarlo, Flop? ¡Sí! ¡Allá voy! ¿Cómo se ha quedado ahí enganchado, Flop? Supongo que alguien no sujetó la cuerda con fuerza y voló hasta el árbol. ¡Oh! ¿Puedo sujetarlo? ¿Y yo? ¿Por qué nos turnáis para hacerlo? ¡Yo primero! No podéis los dos ser primeros. Haremos esto. Sujetaré la cuerda detrás de la espalda y quien adivine qué mano lo sujeta, lo cogerá primero. ¡Mmm! ¡Esa! ¡Tenéis que elegir manos diferentes! ¡Oh! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ah! ¡Toma, Bing! ¡Bien! ¡Voy a hacer que el pollito enganchadito vuele hasta el puente! ¡Mmm! ¡Eso es un poco lejos, Bing! ¿Por qué no llevas a pollito enganchadito al banco? ¡Y entonces será el turno de su lado! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Sujeta la cuerda con fuerza, Bing! ¡O pollito enganchadito se irá volando! ¡Pío! ¡Bing! Tienes que llevarlo volando hasta el banco y luego me toca. ¡Bien! ¡Mi turno! ¿Cuándo me toca otra vez, Flop? ¿Por qué no lo llevas volando hasta ese árbol, Sula? ¡Y luego tú, Bing! ¡Vamos, pollito enganchadito! ¡Mmm! ¡Pollito enganchadito! ¡Qué mono eres! ¡Pollito! ¡Pío! 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 ¡Vamos, Sula! ¡Date prisa! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Pollito enganchadito! No me gusta esperar. Si volárais los dos a pollito enganchadito juntos, no tendríais que esperar. ¡Pero mira! ¡Solo hay una cuerda! ¡Eso lo arreglo yo! ¡Ya está! ¡Tomad! ¡Ahora ya tenéis dos cuerdas! ¡Oh! ¡Gracias, Flop! ¡Con fuerza! ¡Bien! ¡No! ¡Se está escapando, Flop! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Flop! Tomad. Si no queréis que Pollito enganchadito se vaya volando, tenéis que sujetarlo con fuerza y manteneros juntos. Ahora, intentadlo otra vez. Todos somos pollitos enganchaditos. ¿A dónde vamos, Bean? ¿Qué os parece si los pollitos enganchaditos vuelan hasta la farola? ¡Bien! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Bin! ¡Ve más despacio! ¡Tenemos que estar juntos! ¿Ahora dónde? ¡Muy bien! Los pollitos van a volar hasta ese arbusto azul. ¡Eso es un rododendro! ¡Ah! ¡Así es, Sula! ¡Agarra con fuerza, Sula! ¡Y sigamos juntos! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Ahora dónde? Ahora, los pollitos enganchaditos van a volar hasta la estatua. ¡Bien! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Pollito enganchadito! ¡Pollitos enganchaditos! ¡Sujetad con fuerza y manteneos juntos! ¡Ahora dónde! Los pollitos enganchaditos van a volar hasta el estanque. ¡Pollito! ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Pollito enganchadito! ¡Pío! 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 ¡Pollito enganchadito! ¡Pollito enganchadito! ¡Se va volando! ¡Cógelo, Flop! Está muy alto, Bing. No puedo cogerlo. ¿Volverá a bajar? Oh, no lo creo. Has subido demasiado alto. ¡Oh, no! ¡No lo hemos sujetado con fuerza! Y dejamos de estar juntos, ¿verdad, Bing? Es cierto. No. Me gusta jugar a los pollitos enganchaditos. A mí también. Bueno, todavía podéis seguir jugando a los pollitos enganchaditos. Pero ya no tenemos un pollito enganchadito al que poder volar, Flop. Ah, ya sé que no. Yo no vuelo como el globo pollito enganchadito. Pero sí podemos agarrarnos fuerte. Tomad. Y mantenernos juntos. Tú serás el pollito Flop de medio. Pío. Pío, 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 pío. ¿Y ahora qué? Los pollitos van a volar hasta el templete. ¡Bien! Pollitos enganchaditos, pollitos enganchaditos. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Hola. Sula y yo encontramos un globo que se había quedado enganchado en un árbol. Era aburrido esperar tu turno. Así que decidimos jugar a la vez los dos con él. Pero entonces dejamos de estar juntos y de sujetar con fuerza. Y globo pollito se fue volando. Y ya nadie pudo jugar con globo pollito. Pío, pío. Así que Flop fue el pollito. Y todos jugamos otra vez. Cuando te aburras de esperar tu turno, puedes inventarte un nuevo juego. Mantenerse juntos es algo muy bien. Pollitos enganchaditos, pío, 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 pío. Disfrazándose a la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean se convertirá en rey hoy. Daca, daca, lobo. Daca, daca, lobo. Do, do, do. Do, do, do. Levanta más los pies, Bean, así. Daca, daca, do, go. Daca, daca, do, go. Do, do, do. Do, do, do. ¿Qué hay dentro? Nuestros disfraces. ¡Me encantan! A mí también. ¿Estáis bien? Sí. Bueno, sois dos y solo hay una caja. Así que, ¿qué hacemos ahora? Hagamos turnos. Me pido primera. Vale, yo iré después de ti. ¡Oh! Soy una princesa. La princesa Coco Capono. Y tú puedes ser el rey Bean. Bueno, me toca. ¡Armadura! Ya está. Yo seré el sastre real. ¡Mi turno! ¡El collar de la princesa Coco Capono! ¡Guau! ¡Cómo brilla! ¡Bonita joya! Sí. Perfecta para una princesa. Continúa, rey Bean. ¡Ajá! ¡Mi cinturón de superhéroe! Ya está. ¿Cinturón de superhéroe? Sí. No me parece muy propio de un rey. ¡Mi-yaa! ¡Soy un superrey! ¡Oh, Bean! ¡Oh, recuerdo este bolso! Guardaba en él mis ratones al arco iris. ¡El superguay rey Bean! ¡El superguay rey Bean! ¡Bin, es tu turno! ¡Mi-yaa! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Puedes ponérmelo, Flop? ¿Una cola? Eso sí que no es propio de un rey. ¡Súperrey León Bean! ¡El rey de todos los animales! ¡Bin! 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 ¡No! ¡Rush! Una varita mágica no es propio de un rey. ¡El Superrey León Bean es mágico! ¡No puedes ser mágico y Superrey León a la vez! ¡Oh! Y la verdad es que ni siquiera eres un rey como es debido. ¡Mira! ¿Cómo puedes ser un rey si no tienes corona? ¡Tengo una corona! ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¡Súper mágico Rey León, Bing! ¡No! Yo soy la princesa y la necesito ¡Coco! ¡Esa no es tu corona! Soy la princesa Coco Capono Coger la corona de un rey no es muy propio de una princesa, Coco ¡Eh! ¡Yo he cogido la corona primero, Coco! Recuperar así una corona no es muy propio de un rey, Bing Sois dos y solo hay una corona, así que ¿qué hacemos? ¡Niki, niki, 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 niki! ¡Mía! ¡Coco! ¡Basta ya, Coco! ¡Cuidado! ¡Bing, no es justo! ¡Oh, no! ¡Mi corona! ¡La ha roto! ¡Oh, qué pena! Tenía muchas piedras preciosas No sabía que las coronas se podían romper Incluso las coronas se rompen si te peleas por ellas ¿Puedes arreglarla, Flop? No creo que pueda, Bing ¡Oh! Ahora ya no tenemos corona ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sois dos Hay un montón de piedras preciosas Veamos qué podemos hacer ¿Me das tu varita mágica, Raybin? Sí Pegamento aquí, por favor ¡Muy bien! ¿Qué es, Flop? Piedras aquí, aquí y aquí, princesa Coco Capono ¿Y tú, Raybin? Eso no es una corona Es cierto Aún no Sujetad, por favor ¡Oh, vale! Ras, ras, ras ¿Me permites? Toma ¡Tengo una corona! Y yo soy la princesa Coco Capono otra vez ¡Tú, tú, 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 tú! ¡El sastre real requiere la presencia de la princesa! Rodilla en el suelo Y ahora te proclamo princesa Coco Capono Gracias, sastre real ¡Ahora yo! Muy bien, muy bien Agáchate Y ahora te proclamo Supermágico Rey León Gracias, sastre real, Flop ¡Soy el Supermágico Rey León Bing de todo el mundo! Hola Coco y yo nos disfrazamos Y yo era el Rey Bing Así que necesitaba la corona Pero solo había una Y la princesa Coco Capono también la quería Hicimos ah, ah Y rompimos la corona Y las piedras se separaron Eso no estuvo bien Y los dos nos sentimos mal Pero compartimos las piedras Y Flop hizo dos coronas Así que cada uno tuvimos una Disfrazarse es algo muy bing ¡Y soy Supermágico Rey León Bing! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video